Sigo por el pensamiento de verte en tu vida Cuerpo a cuerpo mismo en su vida Por ese sitio Tanto amor me hace cruzar de punta a punta al cielo Mi cabeza muerto A través de tus besos Tú me has derribado, no sé qué va Cambias de todos mis temas Atándome a tu sentimiento Tu amor me flore en centro de mi corazón Tengo algo perfecto de mi bendición Tengo algo perfecto de mi bendición Tengo algo perfecto de mi bendición Percibiendo tu estrella Tengo algo perfecto de mi bendición 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 Tengo algo perfecto de mi bendición